Acaba de terminar el último programa de Pasión en Ascenso. ¿Qué hay para decirle a la gente en primera instancia? ¿Volverán o no? Yo creo que sí, en cualquier momento. Aparte siempre estamos en la zona y a la gente hay que agradecerle que nos hizo el aguante durante seis años y medio que duró Pasión en Ascenso TV y que nos viene haciendo el aguante igual desde años atrás, con próxima fecha, e inclusive con nuestro fútbol cuando empezamos allá por el 98, hace muchos años. Y bueno, agradecerle a todos porque nos siguen siempre y igual también nos escuchan mucho en la radio, que en la radio estamos a full en el 90.5, pero bueno, dijimos parar un poquito con el tema de la tele, que es algo que te lleva mucho tiempo. Uno dice, dura media hora el programa, no es nada. No es nada, pero hacerlo, producirlo, lleva muchísimo tiempo y eso con las responsabilidades que tiene cada uno nos quita un montón de tiempo en otras cosas y se nos complicaba realmente hacerlo. Seis años y medio de Pasión en Ascenso TV. ¿Qué les ha dejado estos seis años en la televisión? Y de todo en realidad. Conocimos muchísima gente, mucha gente, pasaron muchos protagonistas en cuanto a lo que seguimos nosotros, que es el fútbol, porque los clubes se renuevan permanentemente, los planteles se renuevan permanentemente y uno va conociendo gente, mucha gente durante todos estos seis años y medio. Así que siempre de buen trato, nunca una polémica, una mala onda con alguien, siempre con respeto y siguiendo a todos los equipos de la zona como lo hicimos siempre. Fue una buena etapa nuestra, nos sentimos muy cómodos en el canal, nos sentimos muy cómodos con el programa. Bueno, siempre a veces se terminan y inevitablemente uno siente un poquito de dolor, quizás, por dejar compañeros atrás, por dejar gente que nos ha ayudado mucho, no solo aquí en el canal, sino también en los clubes. Hablo de jugadores, dirigentes, corpos técnicos que siempre nos han abierto las puertas, así que eso seguramente será un aliciente para que este programa en algún momento continúe y si no es este programa, algún otro programa aquí en Canal 4. ¿Ha evolucionado el programa en estos seis años y medio? ¿Han notado cambios? ¿Cómo se fue llevando a cabo día a día, todo lo de lunes a viernes, la media hora? Nosotros hemos ido mutando en cuanto a los formatos, porque hemos empezado con el noticiero, quizás en una columna, después tuvimos un programa como fue Próxima Fecha, que era un poco más dinámico, tuvimos que volver a este formato quizás más estructurado y con menos tiempo y sin participación de la gente. A nosotros nos gustó mucho el formato de Próxima Fecha porque podía participar el público a través de llamados, podíamos traer invitados y eso también tenía gran respuesta. Otra cuestión también fundamental fue el horario. Antes hacíamos un programa a las 10 de la noche, un viernes donde había mucha gente detrás de la pantalla, quizás al mediodía no hay tanta y no es tanto el feedback, pero uno igual lo hace con el mismo profesionalismo y con las mismas ganas porque sea uno o 10.000 personas las que están del otro lado, uno lo tiene que hacer igual. Y después queda también el hecho de que fueron cambiando los formatos y también fue cambiando el contenido. Hemos tenido notas desde la D hasta el Nacional B. Eso está bueno, el hecho de poder haber viajado por todo el país, haber traído notas desde Jujuy, desde Puerto Madryn, desde Mendoza, Tucumán, Corrientes. Bueno, estuvimos viajando por todo el país y eso también fue un desafío y pudimos cumplir, no solo con el tema de las transmisiones en radio, sino también con el tema de hacer los programas aquí en la pantalla de Canal 4 en vivo, a veces grabados, pero el hecho de traer la información fue un desafío y lo pudimos hacer y por eso estamos agradecidos a todas las personas que nos han apoyado. ¡Suscríbete al canal!